Luego del incendio en el aeroclub local, concluyeron las tareas de peritaje del equipo conducido por Walter Corsetti, subjefe de bomberos de la provincia. La redacción continúa de manera minuciosa por tratarse de una situación que los expertos entienden delicada, donde se está en presencia de un hecho intencional. Siempre cuando hay un siniestro, el momento es la noticia, después todo lo otro es mucho más silencioso. Estamos hablando de la pericia, o las pericias que se están llevando a cabo a cargo del comandante general Walter Corsetti y su equipo, el subjefe, sabemos que es subjefe de la provincia de bomberos, bueno, se realizó la pericia, pero ¿cuál es el tema? No pueden oficialmente dar a conocer nada. Es más, todo esto es lo que pudimos ir averiguando acá y allá. Donde, bueno, lo que sí sabemos, todavía sigue el proceso de la redacción. Para allá que es un trabajo minucioso en este caso, ¿qué estamos hablando? De un tema delicado. Toda pericia lleva su tiempo. Pero esta, además, hasta la redacción tiene que ser muy precisa, entendemos cuando se habla de un tema delicado, lo que también implica que ya se puede descartar el accidente. Por ende, fue intencional. Los motivos, bueno, las hipótesis son asuntos a posteriori. Esto no puede hacerse la hipótesis de por qué se quemó intencionalmente o se incendió intencionalmente, porque eso no es asunto de la pericia, ya es una cuestión penal. Porque ya estamos en presencia mínimamente de un delito si se descarta el accidente. Y se dice categóricamente, se informa categóricamente, acá hubo acción provocada por personas, con intención. Es una figura delictiva muy simple, el daño. Eso para empezar. Pero bueno, hoy no podemos hablar de causa penal en absoluto. Hoy, por lo menos. Más allá que haya denuncias, no haya denuncias, eso es otra historia. El delito de daño existe cuando un incendio es intencional. Después podrá haber otros delitos, pero será materia investigativa si la hay. Por ahora tenemos que esperar la información oficial y acabada de la... Ya el trabajo hecho de pericia, ahora viene la redacción para que después se pueda dar a conocer un informe y a partir de ahí será otra historia. Veremos. Por lo pronto sabemos que es un trabajo minucioso el que se ha hecho tanto en la escena como todavía, por lo menos hasta hace las últimas horas que pude averiguar, todavía estaba, no estaba culminada la redacción. Por estos motivos que digo. Son muy minuciosos en cada palabra que viertan en ese informe, este equipo que investigó al mando de Walter Corsetti. Por supuesto, vamos a seguir atentos para poder seguir informando. Una vez que pasó el fogonazo, le llamo el fogonazo también metafóricamente, a eso que es la noticia y que nosotros siempre decimos, vamos siguiéndola, como hacemos con las causas penales, como hacemos o con otros hechos, aunque no sean causas penales, que hay que hacerle el seguimiento cuando ya dejó de ser título para poder por lo menos arribar a algo más parecido a la verdad.